Bien, la caja de fusibles para encender las luces debería estar aquí. Solo tengo que encender estos interruptores y... ¡Listo! Espera, ¿qué rayos? Oye, ¿puedes esperar un segundo hasta que termine esto? ¡Hey! No hace falta. ¡Wow! Impresionante. Seguro que sí. Para un aburrido como tú, los machos alfa como yo siempre somos impresionantes, papacito. De todos modos, es mejor que marque esas llantas antes de que venga el impostor. Dicen que el tipo nos quiere hacer fiambre, ¿me entiendes? Ah, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah, por favor! ¿Por qué siempre soy el que muere como tripulante? ¡Vamos, Grizzer! ¡Huye! ¡Reporta mi muerte! ¡Haz algo! ¡Wow! ¿En serio, Grizzer? ¿Así es como vas a morir? ¿Llorando en una esquina? Por favor, yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Impostor. ¡Todos dispérsense! Hola, veterano. Adiós, jugador. Es Greaser. ¿Me está mirando? ¿Me veo bien? ¿Cómo está mi cabello? Tú no tienes cabello, veterano. Adiós, es cierto. Solo tengo esa estúpida corona. Parezco un idiota. ¡Ey! ¿Qué pasa, calabaza? Oh, es tan cool. Ok, voy a acabar con esto. ¡No! ¡Greaser, no! ¿Por qué? ¿Por qué, jugador? ¿Quieres ganar, no? No, de esta forma. Lo superarás. Vamos, salgamos de aquí antes de que nos vean con el cadáver. ¡Greaser! ¡Vamos, veterano! ¡No! ¡Quiero quedarme con Greaser! ¡Quiero quedarme con Greaser! Por las barbas del gran Neptuno, esto es difícil. Muy bien, tú vigila. No dejes que nadie me vea. Entiendo. No dejar que nadie te vea. ¡Guiño, guiño! ¿Por qué lo dices así? Creo que nos entendemos bien. Ok, lo que sea. Solo quédate aquí. Esto es realmente imposible. Oh, hola, jugador. Hola, líder. Jugador, 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 es mi mejor amigo. Jugador, jugador, es mi mejor amigo. Jugador y capitán, jugador y capitán. Mejores amigos. Ay, Dios mío. Desafinado, ¿verdad? Qué mal. Aunque la letra tiene potencial. ¿Qué? ¿Por qué estás cubierto de sangre? Oh, no te preocupes. No es mi sangre. Es de estos dos tripulantes que maté. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Las muertes? Bueno, con el caballero usa la lengua de aguja. Eso siempre funciona. Pasó mucho más que eso. El capitán y Stoner me vieron desde el pasillo y amenazaron con reportarme, así que les dije. Si dan un paso más, se unirán al caballero y al señor huevo en Fantasmalandia del más allá. Así lo llamo cuando mueres en amangas. Muy cool, ¿verdad? Espero que se vuelva viral. ¡Vete, nano! Oh, lo siento. De todos modos, ellos decían, vas a caer por esto. Podrás ser un impostor nivel Dios, pero vamos a llamar a una reunión de emergencia y votar para sacarte. No te preocupes. Te di a ti todo el crédito y les dije. Ey, no soy yo, chicos. Jugador era el verdadero cerebro de toda la operación. Yo solo seguía sus órdenes. Si alguien debe ser llamado un impostor nivel Dios y ser eliminado es él. ¿Qué? Vas a pagar por esto, veterano. Oh, sí. Vas a pagar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.